Hola, mi nombre es Luis Diego Hidalgo y represento a Comunidad Vegana de Costa Rica, Vegano C.R. El día de hoy nos complace iniciar este video en celebración al Día Mundial del Veganismo. Sí, hoy primero de noviembre lo celebramos y esperamos que usted al igual que nosotros haya hecho un alto a la explotación animal. A continuación, observaremos a través de este video mensajes que gentilmente activistas internacionales han preparado en representación de sus organizaciones. Antes de despedirme, deseo dar las gracias a las personas involucradas y extiendo también un abrazo cálido desde Costa Rica a cada una de las personas que nos siguen en nuestros diferentes sitios de internet y se comprometen diariamente a vivir sus vidas acorde a la justicia, al respeto y al bien común. Muchas gracias. Hola a todas y a todos, represento a Ser Vegan es Fácil y con motivo del Día Mundial del Veganismo queremos transmitir ese siguiente mensaje. Y es que, al igual que nos discriminaríamos a alguien por pertenecer a un sexo determinado o a una raza determinada, tampoco deberíamos discriminar a alguien porque pertenezca a una especie determinada. Y sin embargo, la mayor parte de los seres humanos lo hace con el resto de animales. Es por ello que os invitamos a cambiar, a cambiar vuestros hábitos, a cambiar vuestra mentalidad. En definitiva, a empezar a respetar a todos los animales por igual. Hoy en día tenemos acceso a gran cantidad de información en internet y en las redes sociales. A nosotros no nos cuesta nada cambiar, mientras que no hacerlo a los animales no humanos les cuesta su vida. Durante años hemos aprendido en la escuela y en los libros de texto que los animales han nacido para ser criados en granjas, ser encerrados en zoos o ser mostrados para divertirnos. Sin embargo, tanto en la escuela como en la familia también se nos ha enseñado que no hay que aprovecharse del débil. Por eso, en este día mundial del veganismo, desde aula animal, os animamos a desaprender esas formas de relacionarnos con los demás animales y empezar a relacionarnos con ellos desde la empatía y desde el respeto. Gaur, veganismoaren agunean, azpimarratu nahi dugu, veganismoa ez dela ez dieta eta ez muda. Veganismoa, gainontzeko animalian zapalkuntzari aurre egiten dion jarrera politikoa da, eta ez dago isu latuta. Eteropatriarkatua, arrazakeria, kapitalismoa eta espezismoa elkarrekin doaz, bata beste e indartuz. Zapalkuntza agustien agonauka, interseksionalitatea, veganismoa eta animalien askapena. Sabemos que, siendo veganos, podemos evitar esta explotación y esto nos lleva a aceptar que el espezismo es un prejuicio tan arbitrario y tan injusto como el racismo, el sexismo, la xenofobia y otros prejuicios más contra los seres humanos. A diferencia de lo que la mayoría cree, el veganismo no es ni por amor, ni por el planeta, ni por salud y tampoco es una simple dieta. Estos son solo beneficios que obtenemos al ser veganos. El veganismo es un principio abolicionista sobre la explotación animal por parte del humano, el cual lo que pretende es la liberación animal. Muy buenas, soy el administrador del vegano radical. Radical porque cuando lo neutral es someter, esclavizar y comerse a otros individuos que quieren vivir igual que nosotros, oponerse a ello radicalmente es lo justo y necesario. Y no nos engañemos, no existe justificación alguna para seguir consumiendo animales. Y la evidencia empírica de los cada vez más millones y millones de veganos que somos viviendo perfectamente alrededor del mundo es un hecho irrefutable. Así que ya sabes, únete a la revolución y acuérdate que empieza en tu plato. Muy buenas a todas y a todos, soy Replicante Vegano. Vivimos tiempos muy interesantes en los que estamos viendo gracias a internet cuál es la realidad que sufren los animales no humanos a diario. Esto es algo que repercute también en el planeta y repercute en los animales humanos que mueren de inanición mientras estos otros son cebados. Por lo tanto, como seres humanos evolucionados, ¿qué nos queremos decir? Es nuestra obligación cambiar, elegir productos que no conlleven esta explotación, esta tortura y este asesinato masivo y se puede hacer de forma muy fácil. Podéis poneros en contacto con nosotros para que os ayudemos. Así que vamos a hacer de este siglo el siglo del veganismo o el siglo del sentido común, como vosotros preferís llamarlo. Un abrazo para todos. Chao. Hola, soy Sofía de Limache Vegano. Muchos de nosotros nos sentimos oprimidos por un orden injusto, por un gobierno, por un modelo económico, por grupos de poder, etc. Nos revelamos adoptando alguna postura política determinada, muchos de nosotros activamos al respecto, pero siempre con la mira hacia aquello que consideramos lo más justo. No obstante, como sociedad mantenemos a los demás animales marginados de toda consideración moral. Como si el hecho de que no sean humanos hiciera menos injusto el someterlos únicamente porque ellos no se pueden defender de nosotros. Es igual de injusto. Entonces hay que entender que la lucha es una sola y que es contra la ley del más fuerte, la ley más primitiva y más violenta que tenemos en el mundo. Por coherencia no tenemos que validarla, tenemos que rechazarla en todas sus expresiones. Un saludo. Hola, mi nombre es Víctor Suárez y soy nutricionista. Y la salud es una herramienta en la difusión del veganismo. Una herramienta que puede ser mal utilizada, es decir, dando mal ejemplo de salud, estando insanos, que nos falte de todo. Y la gente no se va a querer acercar al veganismo, nos guste o no. Lo veo todos los días en mi consulta. Y ahora, la salud puede ser una buena herramienta, dando ejemplo de salud, ejemplo de energía, ejemplo de deporte. La gente en ese caso se va a querer acercar, te va a preguntar cómo lo haces, qué comes y va a tener curiosidad por tu estilo de vida. Momento perfecto para hablar del veganismo. Con lo cual, tenemos ejemplo de salud que el mensaje va a ser mucho más potente y mucho más eficaz. Soy José Manuel, de Comunidad Vegana de Costa Rica. Soy médico, tengo 51 años y soy vegano hace muchos años. La idea es hacerles llegarles al concepto de que la dieta vegana, o el estilo de vida vegano, porque no es una dieta exacta para todos, niños, adultos, embarazadas, personas adultas mayores. Y básicamente, existen muchos mitos médicos en relación con el veganismo, pero todos son reales. La mayoría de las autoridades médicas coinciden en que una dieta vegana bien balanceada puede ser saludable para todos. Si yo pude, vos también podés. Hola, soy Mario Rivera de Costa Rica. Soy biólogo marino. Durante muchos años estudié los animales. Yo sé que sienten. A lo que siente se le debe respeto. Lo que siente no se le debe maltratar. Así que el veganismo no es una moda, sino es un signo de respeto. Gracias. Mi nombre es Catalina, soy feminista y en coherencia vegana, porque el patriarcado no solo explota a las hembras humanas, sino que explota también de manera vila a hembras de otras especies. Consumir cualquier producto animal es sostener un sistema basado en la doble moral, porque no solo es cruel e innecesario comer carne, sino que la mayoría de las personas no tenemos la capacidad para asesinar a alguien y luego comerlo. Así que nos aprovechamos de las necesidades económicas de otras personas para que hagan nuestro trabajo sucio, para que sean nuestros sicarios. ¿Querés una sociedad de justicia? Sé coherente. Unite al veganismo. Gracias. 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 Gracias.